¡Muy buenos días y bienvenidos al episodio 203! Del jueves 20 de febrero de 2020 Un jueves más que vamos a dedicar este episodio a todos los gatos Hoy es el Día Internacional del Gato Y por eso le mandamos un abrazo enorme a todos en un día como hoy La verdad es que yo antes no era un apasionado de los gatos Pero desde que tenemos una gatita en casa, Mafalda La verdad es que, bueno, pues tiene sus curiosidades La verdad es que no es de los animales que están siempre encima Necesitan su espacio Pero la verdad es que les llama mucho la atención Son muy curiosos Y la verdad es que se aprende también de su forma de ser y de actuar Que es muy, muy interesante Y nada, hoy es jueves Y ayer ya comentábamos que vamos a hacer unos zumos Unos zumos de naranja totalmente naturales Pero que le vamos a añadir un poquito de té La verdad es que me parece súper interesante Me partía así la idea con unos tés tostados Que son fantásticos Y mezclados con zumo, pues potencia mucho Tanto sus propiedades como el saborcito que tiene Es muy agradable ¿Te apetece saber cómo hacerlos? Continúa escuchando y lo descubrirás No sin antes contaros, como siempre, que estamos aquí Gracias a nuestra página web www.aromasdeté.com Página donde podrás encontrar más de 300 variedades de tés, cafés e infusiones De una calidad excepcional a precios increíbles Muchos de ellos son ecológicos Y todos naturales Servimos en 24 horas No tenemos pedido mínimo Y además todos los portes son gratis Para los pedidos de más de 20 euros Y ahora sí, vamos derechos al grano Derechos al fogón Vamos a ver cómo podemos hacer estos zumos Que son totalmente naturales Y muy, muy ricos Antes de nada, ya sabemos que los zumos Tienen que ser siempre Lo más naturales posibles Lo más ecológico Si podemos que sean de fruta ecológica Muchísimo mejor Cualquier tipo de zumo La verdad es que no se recomienda Tomar muchísimo zumo Esto es muy importante que lo sepáis Porque muchas veces decimos Bueno, pues es que el zumo es muy bueno Porque es la forma de tomar la fruta Realmente en el zumo van muchísimos azúcares No llevamos la pulpa No llevamos la fibra de la fruta Entonces hay que tomarlo con suma moderación No hace mucho tiempo me contaban Que realmente los zumos Pues tienen vitaminas, por supuesto Recién exprimidos Son muy buenos Pero que era casi mejor No tomar el zumo Que tomarlo Por el exceso de azúcar que tenía Entonces Yo lo que sí que recomiendo Es que cuando hagáis los zumos Cuando hagáis esos zumos de naranja Que añadáis también la pulpa Que os la comáis Si os queréis beber el zumo Sin nada de pulpa Luego os coméis a cucharadas la pulpa Porque realmente Es lo que os va a dar Esas propiedades Os va a dar esa fibra Que os viene muy bien de la fruta Y además está muy muy rico También se puede utilizar Esa pulpa para hacer bizcochos Para hacer cualquier otra cosa Pero siempre intentadla aprovechar De cualquier fruta Que son muy buenos Y bueno Vamos a ver primero Las propiedades Que ya sabemos todos Que nos lo recomiendan De toda la vida Las propiedades de los zumos de naranja La principal por supuesto Tiene vitamina C Es muy bueno para nuestras defensas Para prevenir constipados Gripes Cuando estamos así Que nos sentimos un poquito Con la voz tomada Que nos sentimos Que podemos empezar a constiparnos Nos viene muy bien el tomarlo Y luego además Siempre antes de los cambios De las estaciones Cuando hay esos cambios de temperatura Que son tan propicios De que nos constipemos De que nos sintamos mal Pues nos va a venir muy bien El irlo tomando Con asiduidad Con frecuencia Para que luego Estemos más fuertes Y no tengamos tantas posibilidades De caer en esos constipados También es bueno Para evitar las piedras del riñón Es muy rico en flavonoides Lo que evita el riesgo De padecer enfermedades cardiovasculares Como pueden ser infartos También es muy bueno Para evitar el colesterol Va a hacer que nuestras arterias En nuestras venas Estén muchísimo más limpias En ese sentido Porque evita el colesterol malo Entonces va a hacer que Tengamos mejor salud cardiovascular En general También reduce las posibilidades De padecer obesidad ¿Por qué? Pues primero Porque nos va a proporcionar Muchísimo alimento Y no estamos ingiriendo Así comida Ni nada de grasa Entonces Nos va a dar Esa saciedad Que nos va a hacer Que realmente Nos sintamos muchísimo mejor Y no tengamos que comer Otras cosas También mejora El tránsito intestinal Sobre todo Si sois capaces De ingerir esa fibra Que os comento De no Colar mucho De no filtrar mucho El zumo Os va a venir Muchísimo mejor Luego también Tomado por la mañana Aunque parezca raro Que tiene mucho cítrico Y es muy ácido Os va a ayudar A aliviar el síntoma De la acidez de estómago ¿Por qué? Porque tomado A primera hora Por las mañanas En el desayuno Con otras cosas Por supuesto No solo tomar El zumo de la naranja Nos va a hacer Que el estómago Este más fuerte Y va a evitar Esa acidez de estómago Nos va a venir Muy muy bien También ayuda A crear colágeno La verdad es que Es muy bueno Para tener los tejidos Así en buen estado A nivel general También Informan Y dicen Y hay estudios Que comentan Que previene sordera Por ejemplo Para la prevención De las cataratas Enfermedades oculares Viene muy bien Es muy diurético Alcalinizante Regula también Los niveles de azúcar En sangre Previene la diabetes Dentro de que Evidentemente Tenemos que hacer Muchísimas Muchísimas más cosas Pero Tiene muchísimas propiedades Beneficios El tomarlo De una forma De una forma Asidua El tomar Un zumo de naranja Evidentemente No nos podemos tomar Dos litros de zumo Como os comentaba Al principio Porque realmente Pues va a tener Demasiado exceso De azúcares Y nos va Afectar más Al organismo Pero Tomado de una forma Moderada Y constante Os va a venir Muy bien Estamos hablando Principalmente Del zumo de naranja Pero esto Lo podéis extrapolar A cualquier otro zumo Cualquier zumo Que os podéis hacer Bien en licuadora Bien en batido También incluso Que luego Para los batidos Vais a ver Que si lo mezcláis Ahí con los tés Que os voy a recomendar Quedan fantásticos Porque lo voy a dejar Más líquido Y queda muy bien Y la verdad Es que está Fenomenal También por último Controla El ácido úrico Evitando Los casos esos Tan desagradables De gota Cuando la gente Padece gota Si que es importante Tomar esto De forma asidua Para Para evitar Tener el ácido úrico Alto Básicamente Y luego Bueno Vamos a Lo que es lo nuestro Ya sabéis Que a mí Lo que me encanta Que es mezclarlo Con infusiones Mezclarlo con tés Dar ese toque Diferente En este caso Al zumo O a cualquier O cualquier otra cosa Pero Por ejemplo Con la naranja La verdad Es que A mí me parece Que lo más interesante Es mezclar tés Que tengan un sabor intenso Porque la naranja Ya sabéis Que tiene un sabor fresco Cítrico Pero muy fuerte Entonces Para que se note Para que llame bien La atención Tenemos que buscar Sabores intensos Que no sean muy especiados Realmente No le quedan bien Para mí Personalmente Sabores de canela Sabores de clavo Son así Sabores A lo mejor Excesivamente Especiados A mí Personalmente Me gusta Mezclarlo Con infusiones Que tengan Un sabor fuerte Que tenga El sabor fuerte Pero que sea Más bien seco Que el dulzor Luego se lo produzca La naranja Que es lo que Realmente Va a estar bueno Por ejemplo Tés negros Con los que a mí Me encanta Y me parece Que está buenísimo Es con el té negro Breakfast Que es una mezcla De asam y sumatra Son dos variedades De té negro Sin ningún tipo De aroma Totalmente naturales Y quedan Fantástico Mezclado Con el zumo De naranja Porque da identidad Da fortaleza Y luego el dulzor Como os digo Lo proporciona Lo proporciona La naranja Y está muy rico Luego también Algo Así un poquito Más atrevido Pero que a mí Me gusta muchísimo Es con la psan El la psan Suchón Que es un té Ahumado Es un té Que se ahuma Con madera Y da ese punto Ahumado Se le corta La fermentación Con ese humo Y queda Queda ese sabor Muy Muy rico Muy ahumado Y diferente Es un té Que si lo tomamos Solo Vamos a notar Que está demasiado fuerte Muchas veces Entonces Siempre pues Lo incluyo en recetas O lo incluyo Así con zumos Con alguna cosa Que matiza Un poco esos sabores Pero da esa identidad Da esa fortaleza Del ahumado Que queda muy muy rico Luego Dentro de que no es especiado Porque no es Excesivamente especiado Con infusiones Con jengibre Está muy bueno A mí personalmente Me gusta cuando estoy así Un poquito tocado De la garganta Que me falla un poquito La voz O que estoy Un poquito Más caído Que necesito Ese plus de energía Me gustan las infusiones De jengibre solo Entonces Mezclada Esa infusión de jengibre Con Con el zumo de naranja Le va a potenciar Le va a dar ese toquecito Y no va No va A saber Excesivamente fuerte Como el jengibre Y es una forma De tomarlo Muy Muy buena La verdad Es que va Fenomenal Y luego También tenemos Que es el que hablábamos ayer Que es el lojicha japonés Pero también se puede hacer Con cualquier té tostado Ayer estábamos hablando Si queréis Os dejo enlace En la nota del programa De lojicha japonés Que es un té Totalmente tostado Y la verdad Es que Que queda muy Muy rico Se hace con hojas Del té bancha Y con palitos Del Del Kukicha Y que da Ese sabor tostado Diferente Un puntito avellana Y la verdad Es que Que llama mucho la atención Otro que a mí me gusta También mucho Dentro de los tostados Es el té Kukicha También japonés Ecológico Tostado Que son los palitos Del Kukicha Tostados Simplemente Y da ese aroma Pues así A tostado A fruto seco Un poquito amaderado Y la verdad Es que queda Muy muy bueno No es tan fuerte Como el lapsang Como el ahumado Pero queda Queda muy rico Y luego ya Como algo muy especial Y diferente Que a mí me parece Fantástico Esa combinación Es con un té Fermentado Con un té Un puer De primer grado Que está fermentado Con alguna torta De puer También se puede hacer Y realmente Da esa fortaleza De sabor Que mezclado Con el zumo De naranja Está muy muy bueno Y la forma De prepararlo Es súper sencilla Realmente Lo que vamos a hacer Es una infusión En el tiempo De infusión Que tengamos establecido Por el propio té Es decir Si son dos Tres minutos Lo podemos tener Un pelín más Pero tampoco mucho más Porque si no Va a quedar demasiado fuerte Y es mejor Que quede Que quede suave Que quede Bien de sabor Pero luego Que le añadamos El zumo de naranja Y lo suavice Entonces Si queréis tenerlo Uno o dos minutitos más Lo podéis tener Para que quede Un pelín más fuerte En el lapsant Tened cuidado Porque queda Queda bastante fuerte Bastante intenso Y ya con el zumo de naranja Queda muy bien Para tomar Los demás Los podéis dar Un poquito más De temperatura Los podéis dar También un poquito Más de tiempo Y vais a notar Que queda un poco más fuerte Y con el toquecito De la naranja Quedan fantásticos La forma es sencilla Como os digo Lo único que tienes que hacer Es preparar esa infusión Yo personalmente La dejo atemperar La dejo atemperar Porque no me gusta Que esté muy caliente Con el zumo de naranja Porque como que quema La naranja Sabe caliente Y me gusta más Dejarlo atemperar Y cuando ya está A temperatura ambiente No hace falta Que esté Que esté completo Completamente frío Se puede hacer También en frío Lo puedes hacer De la nevera Que también está muy bueno Pero a mí me gusta Justo cuando está A temperatura ambiente Cojo las naranjas También a temperatura ambiente Hago el zumo En ese momento Para no perder Ninguna propiedad Y hecho Aproximadamente Más o menos Para que te hagas A la idea Lo que es Dos partes De zumo de naranja Y una parte De la infusión Es decir Si hago Medio vaso De infusión Luego hago Pues como El vaso entero De zumo de naranja Y lo mezclo Queda un poco más Del vaso Lo puedes tomar Para un par de personas Eso ya es Ajustarlo O si vas a hacer Más cantidad Sin ningún problema Puedes hacer Un litro Pues si Hiciéramos un litro Aproximadamente Tendríamos que hacer Pues unos Seiscientos Más o menos De zumo de naranja Y el resto De infusión ¿Por qué? Porque de esta forma Va a seguir sabiendo El toque Del zumo de naranja Va a tener Esa textura Si le podéis Echar la pulpa Como luego Lo vais a licuar Bastante Con la infusión Va a quedar Perfecto Y la verdad Es que esa texturita También es muy agradable Y luego Le añadís El té Atemperado Si ahí le queréis Poner unos hielos Fantástico Es decir Lo podéis hacer Perfectamente Le dais ese Toque fresco Que está muy bueno Pero eso ya Como vosotros veáis Lo principal es Que hagáis Más o menos Esa mezcla Luego podéis Hacer vuestras variaciones Que la verdad Es que es Súper sencillo Y os va a gustar Va a quedar Muy muy bien Y luego también Por supuesto Lo podéis hacer Con té matcha El té matcha Es muy fácil De utilizar Para hacerlo Con zumo de naranja A mí lo que me gusta Es en el momento Que hago el zumo de naranja Con la puntita De un cuchillo No hace falta mucho más Con un colador Lo tamizo Lo echo Encima del colador Y simplemente Le doy golpes Ya vais a ver Que no se queda nada Encima del colador Y se va a quedar Más o menos disuelto Lo movéis un poco En el zumo de naranja Y directamente Lo tomáis Como lo vais a ingerir Ya sabéis Que el té matcha Tiene 300 veces Más propiedades Que un té verde normal Porque se ingiere Se queda dentro De nuestro organismo Y nos va a ayudar Durante muchísimo tiempo No es como cualquier infusión Que la coláis Y tiráis Entonces El hecho de tamizarlo Es para que no se queden grumos Para que no tengáis Que estar moviendo Y lo hacéis Directamente En el zumo de naranja Y os va a quedar Muy muy rico A mí personalmente Me gusta el matcha normal El ecológico Que no tiene sabores Pero luego También podéis utilizar Por ejemplo El té matcha con naranja Podéis utilizar El de caramelo inglés Que con zumo de naranja Está espectacular Está muy muy rico Le da ese toque Diferente del caramelo Con la potencia Del té matcha Que está muy bueno Y sobre todo Lo más importante Es que vayáis probando Cualquier cosa Simplemente con cualquier zumo Ya otro día Hablaremos de otros tipos De zumos Que podéis hacer También para mezclar con test Pero hoy quería Centrarme en esos zumos De naranja Que son fantásticos Tomados con moderación Que es muy importante Pero que le deis Ese toquecito del té Va a quedar Muy muy bien Y nada Hasta aquí por hoy Espero que lo probéis Que os guste Y que os haya gustado Sobre todo este episodio Que si os ha gustado Espero vuestras valoraciones Y comentarios Sobre cualquier tema Que queráis Que tratemos En este podcast Además De vuestras suscripciones En iVoox A Ita En Spotify Y que me contéis Como os tomáis vosotros El zumo de naranja Que estoy encantado De saberlo Y nada Sobre todo Muchísimas gracias Por vuestra atención Y dedicación Tanto aquí Como en nuestra página web www.aromasdete.com Disfrutad muchísimo De jueves Y nos escuchamos Mañana viernes Con un artículo Del blog Que va a ser Súper interesante Os va a llamar Muchísimo la atención Buen provecho Y disfrutad del zumo luminos Y ya Dos Gracias por ver el video.